Estoy encantado de conocerte, cantando para que me conozcas Vos me buscaste para que salga, salí del mundo para recorrerte Que suerte que tu beso me despierte para siempre En una eternidad que nunca me duraba Que suerte que tu inocencia no esconda la muerte Aunque anoche los labios te sangraban Que suerte que no me mato más por lo que quiero Que suerte que en tu sueño me despierte entero Que suerte, que suerte tuve de conocerte Cuando ya no me podía ni ver Estoy encantado de conocerte, cantando para que me conozcas Conta conmigo para un romance, contame que no tienes historia Que suerte que tu beso me despierte para siempre En una eternidad que nunca me duraba Que suerte que tu inocencia no esconda la muerte Aunque anoche los labios te sangraban Que suerte que no me mato más por lo que quiero Que suerte que en tu sueño me despierte entero Que suerte, que suerte tuve de conocerte Cuando ya no me podía ni ver